La Secretaría de Salud de Santander junto con el Instituto Nacional de Salud, INS, confirmaron el segundo caso de viruela del mono en el departamento. Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana de 29 años de edad que ya estaba en estudio y aislado desde hace algunos días. El Instituto Nacional de Salud nos ha confirmado el segundo caso de viruela símica. Se trata de un hombre de 29 años procedente del extranjero y que actualmente se encuentra en aislamiento en la ciudad de Bucaramanga. El Secretario de Salud informó además que las autoridades están a la espera de otro caso en Santander. Adicional, tenemos solo un caso probable en Santander que está siendo estudiado por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de un hombre también en Bucaramanga de edad de los 20 y 35 años. Recordamos a la comunidad mantener medidas de autocuidado e informar y acudir a su IPS ante cualquier sintomatología asociada a la viruela símica como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, erupción cutánea, entre otros. Hasta el momento han entrado en estudio 11 posibles casos de viruela símica en el departamento de Santander, de los cuales 8 han sido descartados, dos han resultado positivos y uno más se encuentra actualmente en estudio.